El CURLA ahorita está en cuidados intensivos a raíz de muchos actos de corrupción que ha habido también en ese centro y de lo que puede existir allá en Tegucigalpa han abandonado prácticamente al centro universitario regional atlántico y esto no debe ser así, una casa de estudio como esto debe ir para adelante, no para atrás y los universitarios, los muchachos tienen toda la razón, están con las uñas, igualmente con los maestros y es insalubre inclusive de la manera en que se está repartiendo el saber en ese centro y hacemos un llamado al rector interino que está todavía para decirle que ponga sus buenos oficios porque dijo que iba a dar 10 millones para este centro, hace 6 meses creo que vino y no vieron ni un cinquito del centro regional y además de eso tiene una gente en intermentor ahí que son 3 que de intervención no han hecho nada más que hundir más al centro regional y esto no puede ser.